este vídeo te va a gustar porque te voy a mostrar 12 canales de youtube el cual potencialmente te pueden hacer más de 10 mil dólares mensuales con canales tipo nicho donde tú no debes salir en cámara o hacer algún tipo de creación de vídeo el primer canal que quiero mostrarles se llama digital engine lo que es impactante de este canal es que tan solo tiene 17 vídeos y tiene 470 mil suscriptores viendo las analíticas nos dice que tiene un millón 222 mil 114 visualizaciones en los últimos 30 días la gran mayoría de canales le va a tomar de 30 a 60 vídeos subir de manera constante para realmente comenzar a ver algún tipo de atracción pero porque este canal está yendo también la respuesta de esto es porque este canal habla de un tema super trend está en tendencia que es la inteligencia artificial en muchos canales que hablan sobre sobre lo mismo pero este canal habla específicamente sobre noticias de inteligencia artificial qué es lo que está pasando en el mundo entonces un informativo de toda la tecnología de cómo está cambiando en resumen este canal es un noticiero sobre inteligencia artificial lo interesante este canal es que topa temas super interesantes por ejemplo este de aquí dice seductiva inteligencia artificial no tiene reglas va a cambiar absolutamente toda la vida y el final de esta son cosas que la gente sabe que puede pasar entonces como es una noticia y habla específicamente sobre todas las posibilidades despierta la curiosidad de la audiencia si analizamos el contenido no es nada más que un stock de imágenes con una voz de fondo y vuelva narrando y obviamente en el proceso de edición se va poniendo todas las imágenes tal cual como se va diciendo no bastantes de imágenes puedes cargarlos obviamente desde pexels desde pixabase pero generalmente mi recomendación storyblocks funciona muchísimo mejor porque tiene un stock mucho más amplio y mucho más actualizado es pago pero vale la pena porque si vas a invertir en que este sea un negocio que te quiere a ti generar ingresos debes invertir entonces digamos que tú decides hacer un canal como el que te acabo de mostrar ahora mismo simplemente no obtengas el mismo resultado de que en 17 vídeos llegues a tener más de un millón 200 mil visualizaciones pero digamos que subes de 30 a 60 vídeos y llegas al un millón 200 mil vistas este número vamos a dividir para mil y automáticamente vamos a multiplicar por un cpm fácil un cpm como este de aquí está entre 8 o 10 dólares cual automáticamente te está generando 10 mil dólares mensuales esta cifra es solamente de ad revenue lo que google te va a pagar a ti por el número de visualizaciones pero ese no es el negocio es parte del negocio porque tú tranquilamente puedes encontrar muchos software inteligencia artificial que tú puedas promover con link de afiliados y vas a generar muchísimo más y el segundo canal que te quiero mostrar es un canal sobre viaje este tema es extremadamente poderoso y todo el mundo que viajar que se va de vacaciones quiere conocer quiere tener información de qué hacer en tierra desconocida este canal se llama turopia turopia tiene un millón 390 mil suscriptores al día de hoy con tan solamente 119 vídeos este tipo de canales son extremadamente poderosos y generan bastante dinero no solamente del número de visualizaciones sino que imagínense ustedes crear este tipo de contenidos aplicando las plataformas que ya les mencioné anteriormente y encima de eso promover un link de afiliado como expedia.com expedia es una empresa gigante de turismo solamente debes afiliarte coger y promover paquetes turísticos renta de carros hoteles etcétera y créeme te va a ir extremadamente bien este canal tiene solamente 119 vídeos está en un millón 400 mil suscriptores el número de visualizaciones está en 3 millones 355 mil 576 el último mes si dividimos este monto para mil visualizaciones y por un cpm fácil de 10 dólares nos da un total de 33 mil 555 dólares mensuales solamente de google ads esto nuevamente solamente un de pronto un 20 un 30 por ciento de los ingresos ya que el 70 por ciento viene de mercado de afiliado recordemos que el propósito de toda red social y de youtube es mantener a las personas enganchadas dentro de la plataforma mientras más tiempo podamos tenerlos dentro de la plataforma va a funcionar mucho mejor comento esto porque la mayoría de personas muy equivocadamente piensan que el vídeo debe ser corto rápido para que llame la atención de lo contrario simplemente se van a aburrir y se van a ir no funciona así si tú sabes crear con estrategia exactamente un buen contenido que enganche a la persona si le lleves de la mano alcanzar sus resultados va a ver súper bien por eso que este canal hace vídeos de 30 minutos para arriba mientras más largo el contenido puede ser muchísimo mejor generalizamos este vídeo nuevamente es simplemente es un stock de imágenes súper nítido en alta definición con títulos y con una voz de fondo que va narrando este vídeo tiene una duración de 40 minutos y tiene más de 82 mil visualizaciones el cual ayuda al turista a saber exactamente todos los puntos de lo que ellos deben hacer al momento de visitar las islas mediterráneas la tercera idea de canal tiene que ver con la salud este es un tema es una industria extremadamente poderosa que debes ponerle atención este canal se llama bestie health y tiene cuatro millones seiscientos cuarenta mil suscriptores con tres mil doscientos vídeos topo temas súper interesantes con respecto a dar solución inmediata de cualquier problema de salud que tú puedas por ejemplo este de aquí dice los nueve más poderosas vitaminas para poder reparar y curar tus ojos las seis comidas más poderosas para prevención de un ataque y de un taponamiento de arterias este otro dice no más constipación súper interesante entonces todos estos temas por supuesto que tienen mucha audiencia quien no quiere saber o dar solución a sus problemas la salud es muy muy poderosa finalizamos este vídeo nuevamente son stock de imágenes atrás hay una voz narrando exactamente qué es lo que quiere decir según el tema hay que preparar el guión y poner en orden la secuencia según lo que se va diciendo y si tú buscas por ejemplo productos de afiliados en plataformas como en clickbanks.com está hotmark.com o digistore24 vas a comprar productos que van relacionados a la salud como programas de keto diet programas de entrenamiento que tú puedes mencionar dentro de estos vídeos poder generar muchísimas ventas y generar mucho más ingresos antes de entrar a la idea de canal número 4 quiero mencionar algo súper importante hay gente que veo que me escribe pero esos canales están en inglés por qué no pones en español yo estoy acá en Estados Unidos la gente con la que yo me rodeo está acá en Estados Unidos eso quiere decir que la información que este canal te está proveyendo es mucho más actualizada y funciona muchísimo mejor de lo que tiene el mercado en español tú puedes adaptar lo que yo te estoy mostrándote aquí y hacerlo en español o hacerlo en inglés te va a ir muchísimo mejor que simplemente analizar lo que está funcionando en el mercado latino siempre el mercado americano está un paso más adelante es por eso cuando tú tienes claridad te va a ir mucho mejor porque si tú quieres copiar canales en español lo puedes hacer pero posiblemente no obtengas los mismos resultados tengo estudiantes que están facturando más de 10 mil dólares mensuales con sus canales es el proceso tal cual como yo lo aprendí tal cual actualizado a lo que funciona en el mercado americano siempre tiene una ventaja siempre es un poco diferente es por eso que me atrevo a decir que Fortune Maker Formula puede que sea el mejor curso que existe de YouTube en español porque está actualizado exactamente con lo que funciona todo el tiempo entonces es información que si yo te digo paso a paso cómo hacer que esto de aquí funcione te va a ir bien tienes que copiar y pegar el proceso una y otra vez y vas a obtener resultados si tienes alguna duda o quieres escribirme también lo puedes hacer a través de Instagram como la.venalcaza y el canal de idea de YouTube número 4 se llama Alux este canal personalmente me gusta muchísimo habla todo sobre el tema de mindset de millonarios del estilo de vida los mejores relojes los mejores carros etcétera 15 cosas más impresionantes que la gente hace por dinero por ejemplo que habla tiempo de billonarios cómo viven los billonarios qué es lo que hacen cuáles son las 15 preocupaciones de las personas ricas que lo toman realmente serio o sea son cosas súper importantes del tema de mindset qué es lo que ellos hacen pero lo mejor de este canal que tiene 4 millones 460 mil suscriptores y más de 2500 videos viendo las analíticas está en este momento obteniendo más de 2 millones 206 mil visualizaciones como está en el nicho de lo que es el lujo y lo que es dinero etcétera así que está con un cpm de unos 8 dólares a 10 dólares pero algo que quiero mostrarles de este canal es esto de aquí y vamos aquí a la parte de la descripción y damos clic a su página de alux.com automáticamente nos lleva aquí la plataforma donde ellos tienen también una aplicación el cual está genial ven aquí por ejemplo en la pestaña de lo que son cursos y ellos ven aquí cursos del bitcoin todo lo que es mindset etcétera están valorados desde los 249 dólares hasta los 500 dólares imagínense que ellos pudieran hacer una o dos ventas diarias de todas las visualizaciones que tienen dentro de su canal bastante casi mil dólares diarios más todo lo que genera a través de AdSense y esto que acabé de mostrarles es la pieza clave para poder tener un negocio que realmente funcione como tú quieras generar bastante dinero de eso se trata tener YouTube es por eso que tener claridad en cada parte del proceso es pieza fundamental y tú puedes crear un curso grabarte tú mismo enseñando a las personas obtener resultados paso por paso no quieres tú hacerlo puedes contratar a alguien para que haga el curso el contenido que tú quieres mostrar simplemente puedes promover de la manera en la que te acabé de enseñar eso tiene muchísimo poder y al contrario tienes que hacer tu marca personal tu negocio posicionarte como el mejor de tu industria esto es lo que tienes que hacer no existe nada más poderoso que crecer dentro de YouTube si es un tiempo si es un proceso pero las regalías los ingresos que tú vas a percibir van a valer completamente la pena y toda la espera que tengas tú y la idea de canal número 5 se llama Top 10 Song este canal tiene 571.000 suscriptores con más de 1.600 videos revisando por ejemplo las analíticas nos muestra que tiene 513.155 visualizaciones los últimos 30 días SPM para este tipo de canal es fácil va a estar entre los 10 dólares sin problema va a estar siendo entre los 7.000 8.000 dólares aproximadamente pero lo que quiero mostrarles de este canal es lo siguiente aquí dentro del video quiero hacer scroll down y quiero que vean por ejemplo aquí en la descripción es súper importante aquí abajo ellos tienen que declarar y ponen que este video está siendo esponsoreado por una marca en este caso este título se llama los 10 increíbles camping gadgets de carros que tú deberías tener entonces este canal está siendo pagado aparte de YouTube por el sponsor que está promoviendo este video si vemos aquí arriba también tienen ellos links de afiliados aquí van a hablar por ejemplo de los 10 más increíbles gadgets de camping no es cierto cada uno de estos gadgets tienen links de afiliados y así es como ellos los venden ellos generan millones de visualizaciones de esos millones de visualizaciones hay miles de personas que dicen eso es exactamente lo que yo quiero quiero comprar no quieren tener que estar buscando por todo lado simplemente van aquí el link automáticamente hacen la compra y adivinen qué el creador de contenido gana comisión por esas ventas y esto funciona extremadamente bien hasta aquí todo está fantástico pero seguramente y el problema de la gran mayoría es que tienen en mente ya lo que quieren hacer que es cuando hay muchas equivocaciones dejo aquí en el enlace el link del video que hice de los 8 nichos que debes evitar a toda costa porque créeme millones de personas dicen en youtube simplemente fracasan por no saber lo que este video te acabo de mostrar en la idea de canal número 6 tenemos a uno de mis deportes favoritos todo lo que es deportes funciona súper bien quiero hablar de la fórmula 1 este canal se llama The Race tiene 1.050.000 suscriptores con más de 2.200 videos subidos habla absolutamente todo lo que está pasando dentro de la fórmula 1 con noticias actualizadas todo lo que es tendencias actualizaciones debe estar ahí porque la gente está buscando mucha más información es un canal que a mí me gusta muchísimo pero hay que tener mucho cuidado con el tema de derechos de autor cuando es deporte está pendiente que no podamos utilizar el contenido por ejemplo de los partidos o de las carreras con los highlights sino que simplemente lo que ellos hacen muy inteligentes hablan de las noticias de los anuncios de qué es lo que está pasando dentro del mercado por ejemplo los nuevos carros qué está pasando las contrataciones etcétera más no muestran tanto las posiciones ni las carreras las imágenes de esas carreras pero sacan información de todo lo que está a su alrededor y es así como este canal obtiene más de 17 millones de visualizaciones fácil de pm de este de aquí 8 o 10 dólares este canal hace muchísimo dinero y para hacer solamente ahorita el ejercicio 17 millones 300 mil visualizaciones dividido para mil esto multiplicado pongámosle por 6 seguramente tiene un 8 o 10 de cpm fácil son casi 100 mil dólares mensuales que el canal está facturando ahora mismo entonces aquí quiero hacerte a ti una pregunta qué harías tú tuvieras un canal como esto y facturar a 100 mil dólares mensuales me interesa saber quiero ver qué es lo que tú estás pensando déjame eso también dentro de los comentarios quiero mostrarles un poco de la producción que este canal está haciendo ahora mismo en F1 launch season by revealing a surprisingly different 2024 car that has some ideas its fierce rival Mercedes was a handy time for Red Bull to Bucket's usual trend of not showing a real car at its launch as seeing some striking puntos importantes la resolución y la calidad de vídeo es fantástica hay definición nuevamente hay que saber de dónde vamos a generar toda esa información de vídeos de contenidos para poder crear este tipo de contenidos para que funcione bastante para evitar problemas con derechos de web otro punto que quiero mostrarles es que este canal no solamente genera ingresos de las vistas tiene también por ejemplo su página web que es un blog que habla netamente todo sobre la industria de carreras cuando tú tienes un blog de esto puedes escribirte todas las noticias qué es lo que está pasando tienes sponsors tienes visualizaciones llama muchísimo la atención puedes esperar miles de miles de dólares por tener un tipo de página informativa como este de aquí entonces es un modelo es un formato que ellos lo están haciendo muy bien que vale la pena que lo analices en la idea de canal número 7 quiero hablar sobre el lujo pero siempre con un twist algo diferente que se separe completamente de la competencia este canal se llama Top Luxury tiene un millón de suscriptores con 166 videos y funciona bastante bien no hablan específicamente del lujo lujo sino se va a cosas mucho más fuertes mucho más poderosas por ejemplo la construcción del nuevo estadio Bernabéu que vale 3 millones de dólares cifras monumentales por ejemplo se dice por ejemplo en México los 4.5 millones de dólares de inversión en el canal de Panamá por ejemplo los de América Skyscraper las torres los edificios más altos que van a estar dentro del futuro son videos que tienen 7 millones de visualizaciones 830 mil 2 millones 1 millón estos temas atraen muchísimo a la audiencia este canal obteniendo más de 7 millones de visualizaciones ahora mismo un TPM fácil son 10 dólares en este canal entonces pueden sacar ustedes sus cálculos y la idea de canal número 8 tenemos meditación este canal se llama Great Meditation y tiene un millón de suscriptores con 728 videos topo temas directamente para relajarse para llevar a las personas de un camino celestial para tratar de curarse encontrar la luz temas que las personas que saben de esto realmente disfrutan el error más grande es que las personas cogen simplemente música la pegan y la suben dentro de YouTube eso no funciona para que funcione en YouTube tiene que ser contenido ya transformado entonces es importante que tú cojas tengas una voz de fondo mientras la música va sonando esa música persiona que no tengas tus problemas de derechos entonces tienes ya listo tu audio tu guión simplemente ingresa a CharGPT dile que te haga un script único de 15 minutos tú puedes grabarte con tu teléfono luego pegas con la música y subes al canal y esta es la forma en la que este canal está obteniendo casi 4 millones de visualizados pongámosle un cpn fácil bajo de 2 dólares 2-3 dólares es muchísimo dinero el canal está funcionando bastante bien y por videos tan sencillos como esto créeme que es un gran negocio y si hasta aquí has encontrado información de valor no olvides darle ese like suscribirte y déjame tus comentarios en la idea de canal número 9 tenemos un canal que trata sobre misterios sin resolver casos que hasta ahora están en incertidumbre este canal se llama explore with us y tiene casi 5 millones de suscriptores con 456 videos ellos lanzan muchísimo contenido videos largos de más de 30 minutos siempre tiene por ejemplo aquí las declaraciones de la policía de casos de sospechosos habla por ejemplo el momento en que la mamá la mamá se enteró que el hijo estaba por ejemplo sentenciado a prisión son cosas que a la gente realmente le gusta ver eso que es como en tendencia pero es importante que analice por ejemplo este canal que es lo que está funcionando quiero replicar créeme este canal que crece bastante rápido y lo más sorprendente es que este canal en los últimos 30 días obtuvo 23 millones de visualización por más de que pongamos de un cpm de unos 4 dólares 5 dólares pero lo que este canal está jugando ahora mismo y no solamente eso si vas aquí en el tab de youtube a su tienda ellos venden por ejemplo su logo sus diseños ropa tienen merchandising así que si los casos sin resolver es lo tuyo este canal puede ser una excelente guía y en la idea de canal número 10 tenemos a philosophies for life los amantes de la filosofía este canal es fantástico y tiene 1.230.000 suscriptores con solamente 120 videos habla solo sobre filosofía lo mejor de todo esto de aquí es que la producción de este contenido es a través de un whiteboard o prácticamente es un sistema automatizado que comienza a dibujar según va la narración de voz diciendo déjenme mostrarles este es el ejemplo de videos que este canal está produciendo entonces para poder crear este tipo de contenidos que se va prácticamente escribiendo o poniendo imágenes según lo que uno va diciendo existen plataformas de allá afuera que funcionan bastante bien como videoscribe.com lo genial de esto es que analiza todo tu contenido que está dentro de la descripción según la voz lo que vas diciendo simplemente va poniendo imágenes cuando hay errores es extremadamente fácil de arreglarlo puedes tú coger arrastrarlos en el movimiento o borrarlos entonces esta es la manera en la que este canal está facturando muchísimo dinero y tiene videos que tienen más de 6 millones de visualizaciones y topo temas como este de aquí por ejemplo cómo construir la autodisciplina según Marcos Aurelios a mí me encanta Marcos Aurelios dice cómo ignorar a las personas 4 millones 6 millones 3 millones 2.7 son videos que realmente vale la pena escuchar son bastante educativos imagínate tú que puedes crear por ejemplo temas de filosofía crear un grupo específico de gente que le guste todo lo que es filosofía y cobrar un tipo de suscripción así sea que sea de dólares mensuales pero como tienes volumen de personas vas a poder hacer muchísimo dinero con este tipo de contenido y para la idea de video número 11 en YouTube tenemos a este canal que es uno de los favoritos de mi hijo se llama Sunny B2 ¿A quién no le gusta saber sobre la vida de los famosos? este canal habla todo sobre la historia de los famosos pero a su estilo la producción de videos que este canal tiene es fantástica topo temas como por ejemplo los raperos que compraron las joyas más estúpidas la vez en la que Mike Tyson simplemente derrochó 600 millones de dólares son temas que la gente le gusta ver usan personas famosas dentro de sus miniaturas y la producción fantástica miremos lo importante aquí es hacer una buena historia que sepas enganchar a las personas desde el principio sabes hacer con una buena producción estás del otro lado la producción de edición para este tipo de contenido fácil debe estar saliendo por unos 50 60 dólares o posiblemente un poco más lleva bastante trabajo crear ese tipo de efectos dentro de estos videos entonces es por eso que ellos no pueden subir tan frecuente como ellos quisieran pero este canal está tan bien hecho está tan bien producido que atrae muchísimas visualizaciones tiene solamente 212 videos está prácticamente ya unos 4 millones de suscriptores si vemos por ejemplo las analíticas está generando casi 16 millones de visualización youtube sabe que la producción de este canal como es de alta calidad vale mucho más entonces este canal fácil tiene un cpm de 8 o 10 dólares sin ningún problema y si hacemos el ejercicio y cogemos el número de visualizaciones dividimos para mil vistas que es lo que paga youtube multiplicados por 8 dólares final factura más de 100 mil dólares mensuales sin ningún problema es fantástico vale la pena analizarlo pueden hacer algo así va a ser genial y el último canal de la lista va a ser sobre carros esto me lo pidieron y ahora tengo un canal que te va a gustar este canal se llama exotic car spotters y tiene 600 mil suscriptores fíjese por ejemplo aquí las miniaturas son fotografías de los carros exóticos de lujo que llaman bastante la atención los títulos que ellos ponen son extremadamente bien son características que solamente los diamantes carros saben entender entonces lo importante aquí es que youtube paga el cpm bastante alto porque los sponsors los que pagan por propagandas dentro de youtube son todas las marcas de automóviles pagan bastante bien el cpm fácil está por encima de 10 a 20 dólares un problema y este canal está obteniendo 4 millones 322 mil visualizaciones la producción es extremadamente sencilla hay mucha información allá afuera créeme que vale la pena que si tú eres amante del automovilismo que puedas hacer algo así sería fantástico otro punto es que este mismo canal también tiene una página tipo blogging obviamente toman topan los mismos temas pero mientras más personas siguen y escriben este tipo de páginas generan ingresos extras con patrocinantes pero para que todo esto de aquí tome sentido debes tú siempre estar pendiente de qué es lo que está pasando con la plataforma siempre hay cambios dentro del algoritmo y para eso te dejo aquí este vídeo donde te muestro de por qué youtube está haciendo los cambios más grandes en el algoritmo ahora mismo en el 2024 yo soy Luis Benalcázar para mí ha sido un placer te veo la próxima chao y y y y